Vamos, chicas, tres, dos, uno. Caderas, orejas, boca, ojo, cabeza, tobillo, rodilla, tobillo, tobillo, cintura, tobillo, tobillo, rodilla, cintura, tobillo, codo, bolita. Bendito, Mónica. Te toca el torta. Este juego da mucha ansiedad. Vamos a ver cómo Nicole trabaja este asunto. Nicole, acuérdate, ese tortazo, ese tortazo tiene historia, ¿ok? Pero recuerda que como tú ganaste ahora, después puedes perder. Trátala bien. No, 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 Mónica, deja que veas lo que viene. Ay, ay, ay. Y estas dos tienen una historia. Están ahí hablando. ¿Qué se estarán diciendo? En tres, dos, uno. Oh, fue más o menos. No estuvo mal. Con cariño, con cariño. No estuvo mal, no estuvo mal. Yo los he visto, los he visto peores. Sí, sobre todo entre ellas dos. Claro que sí, Dayan. Y esto se pone bueno ahora con nuestra fiesta de la familia de Puerto Rico, Guerreros, en vivo. No, y revance entre Mónica y Nicole. Chuito, nos vamos, nos quedamos. Quedamos, Toremi. Vamos allá en tres, dos, uno. Cabeza, oreja, boca, cabeza, oreja, cabeza, oreja, cabeza, bow, rodillo, tobacco, cabeza, tobillo, cabezo, cabeza, tobillo, cabeza, tobillo, cabeza, tobillo, oreja, boca, vozelita. Te dormiste, Coloray. No le gustó. Mira la cara de Mónica. Preparada para la guerra ya. Muy bien. Que siga la fiesta aquí en Guerrero. Muy bien, nos vamos. En tres, dos, uno. Pero ¿y qué es eso? Se trató de zafar y salió peor. Esto fue Botellita Loca, Loca, Loca. Muy bien. En Guerreros, en vivo. Bueno, y como en todo juego hay un ganador, señores. Y este dadito de este juego de Botellita Loca, Loca, Loca. ¿Qué pasó, don Emilio? ¿A quién se lo damos? ¿Dónde tú estabas, José? Mano, ¿tú sabes qué pasa? ¿Dónde andabas? Voy al baño.